...de costa a costa, lo juegan en el final, lo tuvo Vélez, Andes, Estudiantes. ¿Cuánto más muchachos se sabe o todavía no? Todavía no, Kufner. Tenemos ya 44 minutos. Pero taparan Dújar. Las indicaciones no paran, no se sanan. En Nelson Vivas se equivocan la salida, Estudiantes, atención, Vane, pavones, 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 gol, gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Vélez! ¡Gol! De Vélez se equivocó en la salida, Iván Gómez. Yo goleador, dijo pavones. Pone la firma, el tanque, lo gana Vélez. Lo hizo pavones, arriba Vélez en el final del partido. Vamos a ver la jugada, el toque al medio. Andújar se la da al compañero recién ingresado. La deja corta Gómez, la quiere devolver y no hace sino habilitarlo a Pavone, que muestra su oportunismo. El delantero que hace goles tiene que estar en el momento indicado, en el lugar justo. Grueso horror de Gómez, Andújar duda una fracción de segundo y esa duda le cuesta también el gol. Pero la responsabilidad principal es del chico Iván Gómez que debe querer que lo trague a la tierra en este momento, porque acababa de ingresar. Quinto gol para Pavone en el torneo. Mirá cómo está esta gente, lo que vale este triunfo y uno más y uno más y uno más. ¡Venga! A las manos de Andújar, qué lindo final que tenemos. No te muevas.